Sí, gracias a Dios. Muy buena la atención. ¿Estoy todo? ¿Estaba bien? El problema es la gravedad de la enfermedad. Eso es lo grave. El impacto que causa esa enfermedad está horrible. Sí, soy su esposa. Le doy gracias al Señor por el milagro que le ha hecho en él. Porque es el Señor que ha hecho un gran milagro en él. Y agradezco a todos los médicos por su ayuda. Hay muy buena atención. Y les agradezco a todos por haberlo atendido bien. Y que el Señor me les bendiga y me los guarde a todos los médicos que han hecho un gran trabajo. Gracias, doctores, por todo, y enfermeras y todo. Que Dios me las bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.